Reciban la bendición del Más Altísimo. Bienvenidos al programa Cadencia Andante, con este servidor Genis Miranda, con los controles Alejandro Torres, a través de Humano Dirección. Más Altísimo. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, este programa lo vamos a dedicar a la parte fundamental para artistas de corte africano. Su nombre es Dombia Musa Facoli. Ya por el apellido saben quién es. Así que disfruten su tema Oba Oba. Música 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 se formó Alfa Blondie que significa el primero bandido para que vean lo abierto que es con la música Alfa Blondie imagínense, la música que escuchaba The Beatles, Lex Zeppelin Jimi Hendrix, Otis Redding pero fue cuando escuchó por primera vez al gran Bob Marley que su mentalidad cambió y decidió volcarse al reggae y hacer canciones de protesta, para mí sí sería uno de los herederos de Bob Marley como se le conoce y denomina en el ambiente, hay un artículo que más adelante se los voy a mencionar, no en este programa sobre 10 personas que supuestamente son los herederos de Bob Marley a mí no me parece hay personas en la moda del reggae que tienen más mérito y entre esos que tiene bastante mérito este señor Alfa Blondie el herederio de Bob Marley como se le conoce y denomina en el ambiente canta en diferentes idiomas y lenguas como francés inglés, árabe, hebreo baulé, malinqué, bolof, ashanti y diula lengua blanca en la etnia africana que lleva el mismo nombre bueno ya con esto finalizamos el capítulo de de lo que es el reggae africano vámonos hacia el reggae blanco no lo voy a mencionar es una dama la que va a cantar el siguiente tema espero les guste y no sé por qué lo puse en reggae blanco pero disfrútenla hasta que la filosofía que mantiene una raza superior y otra la filosofía que mantiene una raza superior y otra dégareza y arroba la filosofía que mantiene una raza superior y otra es una raza superior y otra la filosofía que mantiene una raza superior y otra ¡Gracias! 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 No se iban a esperar esta gran sorpresa y eso suena jamaiquino y es tocado por jamaiquinos el Diane Robin, pero la señora que canta se llama Chine Marie Bernadette O'Connor, Dublín 8 de diciembre de 1966, es una cantautora irlandesa, muchos escándalos esta señora si no O'Connor, ella últimamente dice ser Rastafari, se hizo famosa por su extraordinaria voz y sus composiciones y también por el coco pelado, ella siempre ha sido, no le gusta usar cabello, es ganadora de un premio Grammy, también es conocida por la polémica causada por alguna de sus declaraciones, Chine Marie Bernadette O'Connor nació en Dublín, recibió esos nombres por Chine de Valera, esposa del presidente irlandés Imon de Valera y madre del doctor que ayudaba en el nacimiento de Chine y de Santa Bernadette Sovirus, su padre Jack O'Connor y Mary O'Connor, se casaron a muy temprana edad y tuvieron grandes problemas matrimoniales, ella fue la tercera de cinco hijos, fue testigo de inestabilidad en el matrimonio que más tarde se reflejaron en una personalidad reverde a los dos más y convenciones, Chine tenía ocho años cuando su padre se divorciaba, este es un disco donde ella le hace homenaje a las mejores canciones de reggae, canta canciones de Burning Spirit, de Bob Marley, de Peter Tosh, de Buyu Banton, muy bueno, fíjense esta versión de The World, exacto, es una versión súper jamaiquina, pero bueno, ya que hablamos bastante de Chine y Connor, nos vamos hacia la salsa, yo le prometí la semana pasada, en el programa pasado, así como le puse a Rubén Blake, le voy a poner un artista de salsa, realmente es salsa de la buena, él, no sé por qué escogí este tema, pero este señor fue, él tuvo una, un, como un, fue el primero, esto no se ha logrado, no se ha logrado, no se ha logrado concretar, salsa reggae, para mí este es un término salsa reggae, porque la canción empieza como salsa, pero en la mitad de la canción se vuelve reggae, entonces es intercalado salsa reggae, este señor se llama David Pavón, su verdadero nombre, David Pavón Figueroa, vamos a escuchar el tema, que se llama Ahora Tengo Ganas, y después les sigo comentando más sobre David Pavón, disfruten. Fue en esta misma casa, que yo te hice mujer, sobre sábanas de seda, corrí a tu desnudez, Enfrente a este mismo espejo, tu cuerpo se exigió, dejando entre sus reflejos, la semblanza del amor, y ahora tengo ganas, de volver a alentar tu cuerpo, porque me hace falta, besar tus labios, rozar tu labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo, y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo, porque me hace falta, besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y sobre esta alfombra de sueños, tus prendas se durmieron, y por tus labios y vientos, brotaron los te quiero, aún conservo en mis manos, la ternura de tu piel, que acaricí con locura, desbordándome en tu ser, y ahora tengo ganas, de volver a alentar tu cuerpo, porque me hace falta, besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo, y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo, porque me hace falta, besar tus labios, rozar tu labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Sabes que te lo darás. Y ahora tengo ganas, unir tu cuerpo al mío, con una boca y en la piel. Y ahora tengo ganas, final, te mostraré lo que es querer. Y ahora tengo ganas, nuestros cuerpos se unirán, por este amor que nos sentaba. Y ahora tengo ganas, tres susuros tus labios me repitan que me amas. Y ahora tengo ganas, tengo ganas de que sientas como la primera vez. Y ahora tengo ganas, que vivamos del amor cada mañana. Y ahora tengo ganas, de recorrer tu cuerpo entero, con ansias y salvajemente. Y ahora tengo ganas, pasa el tiempo y quiero amarte. Aprovechemos este instante. Y ahora tengo ganas, vida. Y ahora tengo ganas, haz de mi cuerpo tu refugio. Y ahora tengo ganas, para confesarte que tu amor y tu terrura me hace falta. Y ahora tengo ganas, decir que has sido tú la única dueña de mi alma. Y ahora tengo ganas, un placer, estas ansias y amarte y al fin desbordarme en tu ser. Y ahora tengo ganas, ya cansado y agotado, descansar sobre tu cuerpo. Y ahora tengo ganas, ahora tengo ganas, de sentirte un poco más. Y ahora tengo ganas, y ahora mi vida, de verdad que sabes de que tengo ganas. Como dicen, en la variedad está el gusto. No podemos encasillarnos. El reggae es una música de contexto universal. Y el reggae le debe a muchos géneros musicales el progreso de su reconocimiento como música en el mercado musical. David Pavón Figueroa, considerado una de las voces más reconocidas de la salsa en Puerto Rico. Comenzó con éxito su carrera como solvista. ¿Se recuerdan de aquel viejo motel? Bueno, este señor fue el creador de ese gran tema. Grabado en 1989, se convirtió en el tema más sonado en todas las radioemisoras de habla hispana. David Pavón Figueroa nació el 20 de junio del año 1964 en la isla de Vieques, al este de Puerto Rico. Siendo el sexto de siete hijos de Israel Pavón y Logina Figueroa. Desde su adolescencia, mientras vivía en Bayamón, comenzó con la fiebre por la música de salsa. Influenciado por los grandes de la época, tales como Larry Harlow, Willie Colón, entre otros. Fue desarrollando el amor por los ritmos afrolatinos. Ahora sí, hecho en Venezuela. Nos vamos para Venezuela. Prefiero hablar del tema después que lo disfruten. Así que bueno, esto es de la época de los 80, lo que se dice el famoso New Wave. Disfruten la música. Nos vamos todos en camino a Bahía. Dejadé. Ay, entonces, pero necesito tu ayuda, ¿no? Vamos a hacerlo todos. Ok, vamos a ver, Maite, como... One, two, three. Vamos a hacer los coros como este. ¡Fuera! 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 Si tú quieres bailar en my game Tienes que ir a Jamaica Si tú en verdad quieres bailar en my game Tienes que ir a Jamaica Pero de América Pero de América Eos de América Eos de América A todos mis seres, mis amigos Los invito bailar en reggae Un ritmo sonetito, contagios y sacocitos En el swing de reggae Eos de América 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 Surge como un proyecto Tuve el honor En Venezuela Eos de América Eos de América Eos de América Eos de América música y después hablamos de este señor, porque vamos a hablar un poco del tema de la homofobia en el reggae. Alejandro, cuando quiera, disfruten. Música 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 George Alan O'Dow. ¿No saben quién es ese señor? Boy George. Bexley Ken, Reino Unido, 14 de junio de 1961. Todavía está vivo. Es un cantante, músico, diseñador de moda y DJ británico que alcanzó un alto nivel de fama con su grupo Colter Club en los años 80. Boy George trabajó en Bliss Club en Great Queen Street que contaba con Steve Stranning como portero y con Boy George como dependiente del guardarropa y donde realizó con Colter Club su primera actuación. George llamó Música Y quien fue quien fue y Ashanti y quien fue con избiré en Blues y el áf� älaccordo y fue la que fue con ella y donde Josephust родinos y conuning de Bendito y conmagazó anvil y con która y loanbara. de quien lo quiera hacer, pero en Jamaica hay como cierto veto religioso donde los músicos son como muy homofóbicos. Yo le voy a poner ahorita una canción de Rihanna donde la acompaña uno de esos cantantes jamaiquinos que tienen ese detalle de ser homofóbico, ser homofóbico. Y el señor se llama Elephant Man. Esta es una canción muy para discotecas, se llama Pum de Replay. Es original del disco de Rihanna, un disco que hizo Rihanna de puro reggae. Así que disfruten la música. ¡Gracias! 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 Robin Rihanna Fenty, Bridgetown, 20 de febrero de 1988. Conocida simplemente como Rihanna es una cantante, actriz y diseñadora de moda barbalense. Comenzó su carrera en el 2003 cuando audicionó para el productor musical Evan Rogers. A la edad de 16, Rogers decidió llevarla a los Estados Unidos para grabar maquetas. Posteriormente realizó una audición para JC y firmó un contrato de 6 álbumes con Def Jam Recording. Hablar de Rihanna, bueno, ya esto es pop. Lo que pasa es que leí la importancia de que como grabó Elephant Man, hay varios artistas jamaiquinos que son exactamente homofóbicos. Algunos se han arrepentido, otros no. Otros han destruido su carrera nada más por ser homofóbicos. Se decía que el heredero de Bob Mal iba a ser un señor que se llama Shabaran. Y por un comentario homofóbico en los Estados Unidos, la comunidad homosexual, que es fuerte y logró que el tipo no pudiera entrar más a los Estados Unidos por esa actitud homofóbica. Menos mal que estamos aquí en Humano Derecho y mi amigo Alejandro, que es el que pone la música. Este es un canal de derechos humanos. Entiéndase eso, aquí nosotros luchamos por los derechos humanos de las personas. Acuérdense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a despedir del programa ya que estamos hablando de derechos humanos. Un concierto que se hizo para Anistia Internacional. Sting reunió un grupo de amigos, grandes músicos. Phil Collin, Eric Clapton, Jess Beck, Donovan. Una cantidad de música. Pero el concierto lo llamó, en vez de llamarlo The Police, le puso The Secret Police. Esta canción es con la que todos los músicos cierran el concierto. Está Simon Phillips en la batería. Y toda esa cantidad de músicos que le nombré en esta canción que canta Sting. Gracias por escuchar el programa. No dejen de escuchar en Humano Derecho. Cadencia Andante. Gracias, Alejandro. Y vamos entonces a despedirnos con esta canción que es en tributo a Anistia Internacional. La canción se llama I Shall Be Released. En español significa Me Siento Realizado. Disfruten y gracias, Alejandro. Y gracias, Humano Derecho, por este espacio. Tecnología de la música. Perdida la música para no entender el ámbito. Tecnología de la música. Sí, todo puede ser maravilloso. Click sobre la música. ¡Gracias! 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 Este servidor, Genis Miranda, y en los controles, Alejandro Torres, a través de Humano Derecho.